Como un homenaje al Día Internacional de la Mujer que se celebra hoy el Ministro de Salud Alberto Tejada, resaltó la labor que cumple el Instituto Nacional Materno Perinatal Ex Maternidad de Lima, donde se practica el parto vertical como respeto a la dignidad e identidad cultural de la mujer. Estamos dando paso a una nueva dimensión de la modernidad. Ustedes ven este equipo que tiene la posibilidad de subir, de bajar, de colocarse en distintas posiciones para darle respeto a la mujer, dignidad al nacimiento. Respetando sus raíces, aquí el parto vertical que se hace en el Perú Profundo, se hace con adaptación a la modernidad. Por su parte, Pedro Mascaro, director de Cenosocomio, precisó que el parto vertical se realiza como una adecuación intercultural del parto, es más rápido y se realiza en buenas condiciones, indicó. Hay que rescatar fundamentalmente la base científica que señala que el parto vertical tiene muchas ventajas. Un parto más rápido, un parto sin episiotomía, un parto donde el niño nace en mejores condiciones, es decir, todas las ventajas en relación al parto horizontal.